Paralelamente les cuento, bueno, que el doctor Barcetáquez es un abogado nacido en la provincia de Córdoba, que ha sido convencional constituyente, es profesor de... bueno, su formación básicamente es de filosofía del derecho, que es este... ahí está, lo tenemos. Doctor, ¿nos escucha? Ahora sí, de nuevo, bueno, yo seguí hablando, no sé a dónde, estaba hablando de un quebrante económico e institucional, ¿eso se escuchó? No, no llegamos a escucharlo nada, no llegamos a escucharlo nada, yo le preguntaba qué era lo que esperaba usted para los próximos años, y si las políticas que están propugnando son políticas que pasan o no un análisis desde el punto de vista constitucional, lo escuchamos. Bueno, mi respuesta era que vamos a tener previsiblemente y desgraciadamente también un quebranto económico y un quebranto institucional que va a ir de la mano, es decir, el plan económico que han anunciado se va a llevar adelante con absoluto desprecio de la institucionalidad argentina, ya se anunció así durante la campaña electoral y nada hace prever que hayan modificado esta postura y que piensen respetar en algún grado la institucionalidad. Todo lo que escuchábamos durante la campaña sobre dolarizar, sobre cerrar el banco central, sobre restar, o quitar, suprimir la coparticipación federal, todo ese paquete era absolutamente inconstitucional, es decir, la única manera de poder llevar adelante esas propuestas era mediante una reforma constitucional. Entonces, cuando se le dijo que eso no podía ser, respondieron, bueno, pero si no lo podemos hacer por ley, lo haremos por un plebiscito o un referéndum, sin tener en cuenta, porque son bastante brutos, que la constitución argentina, además que sólo habla de consulta popular, establece la taxativa prohibición que por vía de consulta popular se pueda modificar el contenido de cláusulas de la constitución. Y tanto la vigencia de la moneda argentina, como el tema de la coparticipación federal, que es vital para las provincias, están previstos en la constitución, de manera que la única manera de alterar o modificar esto es a través de una reforma constitucional. Lo sepan o no, les guste o no. Ahora bien, hay que también señalar que la delegación de facultades del poder legislativo, en el ejecutivo, caducó por imperio del artículo 76 de la constitución nacional reformada en el año 94. Solamente se dejó la materia meramente administrativa, es decir, la posibilidad de establecer un estatuto del empleado público o alguna otra disposición de esta naturaleza. Y cuando hay una emergencia pública, acá es donde hay que poner enorme cuidado, porque emergencia pública es la que se tuvo paradigmáticamente con la pandemia del COVID-19 y donde se decretó efectivamente, perdón, se legisló sobre la emergencia pública y se facultó al Poder Ejecutivo a tomar restricciones temporarias que se hizo con mucha cautela y con el asesoramiento, no sólo, obviamente, de los ministros de salud, sino de un consejo de expertos en infectología y epidemiología que fueron los que guiaron qué medidas ir tomando en cada etapa hasta que finalmente la pandemia como tal, no digo como un sepultamiento definitivo, sino como pandemia, se hizo, fue conjurado. Bueno, eso es lo que es arquetípicamente emergencia pública, no la voluntad o la torpeza del gobernante que pueda ser un descalabro. No, no, eso no está en el concepto de emergencia. La emergencia pública es un tsunami, un terremoto, una pandemia como la que hemos referenciado. No así el afán de gobernar por propia voluntad y por sobre la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que trasunta todo el discurso de Milen y sus personeros. Además, esto que ha incorporado para su futuro gabinete es recolectar lo peor de la historia económico-institucional argentina. Es decir, llamativamente ha hecho o está armando un gabinete de ministros y de funcionarios inferiores, todos los cuales están comprometidos con los fracasos económicos e institucionales del gobierno Menem y del gobierno Macri. De modo que es muy asiago, muy de temer lo que viene y va a requerir, diría, dos formas de resistencia. La primera es la que debe hacerse desde el Poder Legislativo de la Nación, que es el primero de los tres poderes que es conforme en el gobierno federal, conforme nuestra Constitución y que está allí el gran resorte y reservorio, diría yo, democrático. Acá está, acá está, acá está. Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, decía que el primer estamento para librar esta resistencia es el Congreso de la Nación. Aguardo que los diputados del campo popular, diputados y senadores, respeten el mandato que han recibido a las urnas y frenen todo intento de sobrepasar la institucionalidad para perjudicar la economía de los argentinos. Los tarifazos, los ajustes, los despidos, los congelamientos salariales, el endeudamiento masivo que de alguna manera está intentando el famoso genio de la finanza, el Toto Caputo, todo esto tiene que tener un freno en el Congreso, que es quien tiene la habilitación constitucional para impedir ello. Después queda el Poder Judicial, pero este Poder Judicial no es confiable en su gran mayoría. De modo que no podemos tener ninguna expectativa esperanzada. Y además sabemos que a todo lo largo del 2015 para acá ha actuado contra los intereses mayoritarios y populares del pueblo argentino. Queda, por supuesto, la enorme reserva de la función de resistencia del pueblo argentino que hay que hacerlo saber a la audiencia. Conforme al artículo 36 de la Constitución reformada en el 94, cláusula de deber de obediencia a la supremacía constitucional, tiene el derecho de resistir los actos de violencia institucional. Y si mi ley pretende con su séquito gobernar sin importarle el Congreso, sin importarle la Constitución, sin importarle los tratados internacionales de derechos humanos, la movilización popular estará legitimada para resistir, porque así lo dice expresamente el artículo 36 de la Constitución Nacional, para ganar la calle y resistir todo aquello que derrumbe la institucionalidad y tire por la borda la economía nacional. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Susana Suti habla. ¿Cómo está usted? Bueno, no muy bien como se podrán imaginar, pero... Igual que nosotros. Igual que nosotros. Yo le quiero hacer dos preguntitas. La primera, hoy escuché a un señor que, no sé, que surgió del desván de los recuerdos, que se llama Eduardo Menem, a quien todos felicitaban porque su hijo va a ser presidente de la Conga de Diputados, Martín Menem, ¿no? Sí. Y a raíz de eso le preguntaban por el paquete de leyes que supuestamente el presidente electo va a presentar el 11 de diciembre, que habla, o sea, así, alegremente y desprecuciadamente de la derogación de 3.000 leyes. Entonces, Eduardo Menem dijo que tenían que hacer como se hizo en los 90, hacer una ley marco, ¿no?, donde delega facultades en el Ejecutivo. Una cosa parecida. Yo le quería preguntar a usted la viabilidad de esa aberración, porque para mí es una aberración, pero bueno, su palabra es mucho más fidelista que la mía. Me llama mucho la atención que Eduardo Menem, que fue presidente de la Convención Constituyente, no recuerde claramente, por lo que veo y por lo que usted me transmite, lo que dice el artículo 76 de la Constitución Nacional. Puede haber delegación de facultades en emergencia pública, pero en emergencia pública es aquello que no fue previsto o que previsto no pudo evitarse, hechos de fuerza mayor, como los ejemplos que vi de la pandemia, de un terremoto, de alguna otra calamidad, sequía. Ahí se pueden dar medidas para el día a día que se tiene que enfrentar, sea las consecuencias del terremoto, del tsunami, de la pandemia, etc. Pero de ninguna forma se puede invocar la emergencia pública para cubrir la falta de programa político y de perspectiva del nuevo gobierno. Esto es absolutamente inadmisible y por eso digo que el Congreso de la Nación tiene que ser sumamente estricto en qué es lo que puede delegar o no en el Poder Ejecutivo, enmarcado siempre en el concepto de emergencia pública que atiende mucho más a los hechos de la naturaleza que a las torpezas de los humanos. Correctísimo, correctísimo. Y usted recién planteó que existen dos vertientes, una es el Congreso que es en donde uno tiene que enfrentar esta locura y por el otro lado la población legitimada a través del artículo 36 de la Constitución Nacional, ¿no? Correcto. Cuando hay integridad institucional. Ahora, voy a un hecho de la realidad y no a un hecho legal. Puede llegar a ser una cosa muy reprimida, ¿no? Porque lo que se están haciendo es preparando para todo ello. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, yo creo que la reforma malagrada la reforma constitucional de la provincia de Jujuy donde se jactaba a Gerardo Morales de que ya había puesto a prueba su sistema. Su sistema es una una remake del terrorismo de Estado, ¿no? Este, obviamente que si eso es lo que piensan implantar en la Argentina, la respuesta va a ser una movilización masiva. Debemos recordar lo que hizo nuestro pueblo cuando la Corte Suprema aplicó el 2x1 para beneficiar a responsables de crímenes de lesa humanidad. Ganó la calle millones de personas en las distintas plazas del país para repudiar ello, obligando de un lado al Poder Legislativo a dictar una ley aclaratoria de que el 2x1 no se aplica en materia de crímenes de lesa humanidad que la Corte colgada de esa ley aclaratoria que era innecesaria bueno, dijo ah bueno un nuevo fallo no se aplica el 2x1. Bueno, este es el ejemplo palpable de lo que debe hacerse ganar la calle, movilizarse, porque si somos 100 o 50 nos van a moler a palos de eso no tengo ninguna duda. ahora si cubrimos el territorio de las plazas de todo el país exigiendo el respeto a la institucionalidad argentina y nos convertimos en los defensores primeros astérrimos del Estado de Derecho y la División de Poderes bueno, no va a ser muy bien visto a los ojos internacionales y regionales el tema de la represión tengamos en cuenta lo que dijo lo que dijeron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la represión que hubo a la protesta popular en Jujuy no fue precisamente tratarlos de lindos de modo que estamos en una situación en que quien rompe el Estado de Derecho es desde la autoridad futura de gobierno y no desde el pueblo que no tiene ninguna conducta sediciosa lo que estamos pidiendo es que se ejerza el Estado de Derecho bajo la supremacía constitucional y de los tratados internacionales de Derechos Humanos y si no tienen propuestas estos ahora ungidos para el futuro periodo de cuatro años si no tienen propuestas bueno se tendrán que ir pero por favor no que pretendan imponer la improvisación esta que están haciendo donde un día dicen una cosa otro día otra que nombran a uno que lo sacan que pone que quitan evidentemente esto es un tren fantasma lo que están armando y con las experiencias que hemos tenido con el supuesto genio de la finanza Luis Toto Caputo qué expectativa podemos tener de que la Argentina salga agrosa de esta nueva experiencia entre comillas de cambio no esto va a ser una ruina como fue una ruina la manera que dejó el poder Mauricio Macri sobre fines del año 2019 penoso penoso el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional sin prestar atención a que la facultad de contraer ese empréstito era del Congreso de la Nación no pasó por arriba ni siquiera dictó un decreto lo hizo por resolución ministerial le hizo poner la firma a ese tontito de Nicolás Duhovne bueno así estamos ahora lamento que el gobierno constitucional que termina ahora su mandato haya validado ese entuerto con errónea invocación de la continuidad jurídica de los estados no, no la continuidad jurídica de los estados no significa continuidad jurídica de los gobiernos cuando un gobierno es un gobierno ladrón nada nos obliga a ser encubridores de los ladrones tenemos que ser denunciantes y ejercer la función de anular todo aquello que se hizo por fuera del marco del estado de derecho doctor doctor buenas tardes lo saluda Moira Golden desde Azul centro de la provincia de Buenos Aires me quedo con las últimas palabras que usted dice porque yo la escuchaba cuando mencionaba la pseudo constitución la pseudo reforma constitucional de Jujuy y decía que es como un revival una reedición del terrorismo del estado yo creo que esto no es una reedición sino que es un refrendo del terrorismo del estado un refrendo constitucional y democrático en las políticas del terrorismo del estado porque no estoy muy segura de que la mitad o un poco menos quizás de la población esté tan certeramente percibiendo un fracaso en las políticas del neoliberalismo del 76 de los 90 o de Mauricio Macri hay un núcleo de la población que le encanta ser colonia que le encantaría que fuéramos Puerto Rico que tengamos Pizza Hut y toda esa porquería y que además se ha beneficiado un montón con las políticas neoliberales entonces creo que todavía es una discusión que tenemos que dar y que aceptar como militantes del campo popular que hay un sector importante de la población y sobre todo con mucho poder quizás no cuantitativamente pero tienen la capacidad de hacer lo que se les dé la gana y por otro lado dentro de nuestras filas hay gente que ha convalidado no sé los decretos nombrando jueces de la Corte Suprema designando el empréstito escandaloso y demás cuestiones y no sabemos realmente cómo va a responder el Congreso a todas estas políticas que pretenden nuevamente poner y con esto ya bueno para eso es que hablamos para que se sepa espero qué es lo que hay que hacer y cuáles son los puntos nodales de la resistencia venidera obviamente que yo no no estoy enfermo de optimismo porque el resultado electoral no permite optimismo demuestra que hay una larga tarea y que también una necesaria autocrítica en las filas populares democráticas y progresistas sobre por qué se cometieron tantos errores que han llevado a este triunfo electoral impensable impensable sobre todo para quienes lo miran afuera y si donde se vio un candidato presidencial con una motosierra o rompiendo con un palo de gol maqueta desde el del Banco Central realmente esto es impensable en un país con cultura política bueno tenemos que llevar la batalla ideológica también no tengo duda ¿cuántos van a resistir el no pasarse de bando en función de tener prebendas económicas en lugar de defender sus principios? veremos pero no me pidan que que avale esto que bueno lo que pasó ya significa que no podemos hacer nada bajemos los brazos y que entreguen nuestra riqueza y recursos naturales y es a eso a lo que apuntan ya lo demostró esta fuerza neoyorquina que nos condenó a pagar 16.500 millones de dólares que en realidad al acreedor que no es tampoco el señor Esquenaje sino un fondo buitre que le compró por moneda el valor del juicio contra la Argentina bueno lo que les interesa y lo ha dicho con todas las letras la jueza es que le entreguemos activos de YPF para el pago de ese crédito bueno este yo creo que más claro echarle agua los dólares los fabrican ellos lo que no tienen son el conjunto de nuestras riquezas y recursos naturales que tienen protección en el texto constitucional y en los tratados internacionales de derechos humanos pero para eso hay que saber articular esas disposiciones normativas para que no sean un imaginario una especie de nube jurídica sino una palanca primero que frene y luego que transforme la realidad política argentina poniendo a nuestro pueblo en posesión efectiva de la titularidad de sus riquezas y recursos naturales esta es la gran tarea lamentablemente la clase política ha fallado ninguna duda ha fallado y por eso es que tenemos el miedo a lo que viene que es un miedo justificado pero no nos dejemos vencer por el miedo muchas gracias doctor barcesat la verdad que estamos casi callados o sea totalmente callados no casi callados porque es un placer escucharlo así que muchísimas muchísimas gracias lo vamos a volver a llamar hasta pronto que sigan bien gracias igualmente porque siga usted bien hemos hablado con el doctor Eduardo barcesat son las 20.03 y vamos a dar